Con armas de baja letalidad, instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. 8 y 52 minutos y tenemos el gusto de saludar aquí en Radiográfica a Edgardo Llano, titular del sindicato APA de los Aeronáuticos. ¿Qué tal Edgardo? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Edgardo, ¿cuál es el balance del paro a esta hora? Bueno, hasta el momento el paro es de un 100%. No hay vuelos en el país, también están afectadas las empresas extranjeras. Con lo cual, esto, más allá de las amenazas del gobierno, demuestra el descontento que tienen los trabajadores con estas políticas de gobierno, estas políticas antitrabajadores, antisindicales, antiderechos. Y creo que el paro se está haciendo sentir en todos los sectores de transporte que han adherido. Se ve en las calles que el único gremio que no paró fue la UTA y la gente se agolpa, la gente que no es de los gremios de transporte se agolpa para ir a su lugar de trabajo. Esto se va a grabar mañana con el paro de colectivos también. Pero creo que el paro es contundente, es un mensaje fuerte para el gobierno. Esperemos que alguno lo sepa leer, porque el gobierno lamentablemente no tiene la costumbre de captar los mensajes que le manda el pueblo, que le manda la gente en cada movilización. No solo en este paro, sino por ejemplo en las movilizaciones que se hicieron por el tema universitario que fueron masivas, enormes, y el gobierno sigue vetando. Y bueno, me parece que ha elegido un camino equivocado, un camino... Ayer veía las estaciones de subte de trenes donde había carteles para que se denuncie al paro contra Viro y Moyano, parlantes en las estaciones, y eso recuerdo, eso pasaba, está en la historia, ¿no? Los nazis ponían también los lugares masivos de gente parlante para que la gente denunciara a los judíos que pudieran estar escondidos, ¿no? Me recordó tristemente a esa etapa negra de la historia, ¿no? Para que denuncien a los trabajadores que supuestamente son amenazados. Es otro invento de Burry que ya quiso hacerlo con un número de llamadas anónimas y después pretende que sean creíbles. Realmente es lamentable la actitud del gobierno y por eso me parece que es el resultado tan contundente del paro del día de hoy. Podríamos decir que, porque hay diferentes razones por las cuales se armó la Mesa Nacional del Transporte, porque hay diferentes conflictos parciales, pero el eje central y por eso la importancia de este paro es en defensa de lo argentino, de la soberanía. Exacto. Esta Mesa en realidad de transporte que la conforman compañeros de la UGAT y de la CAT, que estábamos separados, en principio se conforma para dar apoyo a los gremios aeronáuticos, a la pelea que estamos dando a los gremios aeronáuticos. Después se amplió el reclamo y también se amplió la cantidad de adhesiones con sindicatos que no solo en transporte y que hoy están parando también, ¿no? Con lo cual creo que la iniciativa, la toma los gremios de transporte, se suman a otro tipo de actividades y me parece que esto va a ir creciendo, la desconformidad con el gobierno va a ir creciendo y me parece que va a ir avanzando. Me parece que acá queda en un papel desdibujado, queda la CGT o sectores de la CGT, los llamados dialoguistas, me parece que quedan un poco mal parados en esta situación. Hoy también nosotros tuvimos la adhesión de las dos CTA que van a hacer distintos tipos de actividades en todo el país junto con los movimientos sociales, con la UTEP, que también se han sumado a este paro originalmente, vuelvo a repetir, en apoyo de los gremios aeronáuticos y se convirtió en esto hoy, ¿no? Un paro total de transporte más otros gremios. Así que vamos a ver ahora cómo seguimos a partir de este momento. Lo único que nosotros queremos, los gremios del transporte y en especial los aeronáuticos, que haya mesas de diálogo de 10 meses que está este gobierno, no tuvimos nunca una reunión con ningún funcionario de gobierno, nadie nos recibe, nadie se siente a hablar con nosotros. No podemos discutir el salario porque el gobierno, desde la oferta de junio, que hizo un 0% en junio, un 3% en julio y un 3% en agosto, 3 y medio en agosto, no tuvimos más oferta y obviamente están confrontando con los trabajadores, con la persecución y la persecución a los dirigentes sindicales. Y yo me quiero solidarizar con el compañero Juan Pablo Maciel, y secretario de prensa de APA, que al ser la empresa le pidió el desafuero por haber publicado un Twitter donde mencionaba que uno de los periodistas que más nos ataca, Diego Gabote de la Nación, había viajado gratis con un pasaje otorgado por Aerolíneas, por el gobierno nacional en Aerolíneas Argentina. Por esa publicación que era de Voz Populi, le piden el desafuero al secretario de prensa de APA y obviamente nos solidarizamos con él. ¿Cómo seguirá todo esto? Estaba pensando mientras te escuchaba en los años 90, en ese caso la UTA estaba dirigida por el Bocha Palacios, que estaba en el MTA, es decir, en el sindicalismo que resistía, como también la CTA. La UTA hoy ha elegido hacer el paro mañana en función de un debate paritario que claramente es atendible, he conversado con distintos delegados de base de la UTA por estas horas y hay un descontento creciente. La macana es que no lograron coincidir, porque en la Mesa Nacional de Transporte también hay discusión paritaria, como la que vienen llevando adelante ustedes, pero ahora hay algo mucho más grande, que es la cuestión de la soberanía. Me consta que en UTA hay corrientes internas, hay muchos delegados de base que creen que habría que estar en la Mesa del Transporte. Bueno, el tema es que la estructura hoy ha decidido hacer otra cosa. Bueno, hay que recordar que esta Mesa de Transporte fundamentalmente fue impulsada por los gremios de Logar, por Maturano y por la UTA. Ellos son los que vinieron a proponer esta Mesa de Transporte a los gremios que estamos en la CAT y obviamente se acordó y se decidió que era una buena medida, un buen momento para dejar de lado alguna diferencia. Y después la UTA se bajó de esa medida de fuerza, que en principio iba a ser el 17 de octubre y el 17 de octubre ellos mismos lanzaron una medida de fuerza que al poco tiempo tuvieron una conciliación obligatoria que terminó el día 28. Obviamente que los compañeros de la UTA están en todo su derecho a reclamar por mejores salarios, mejores condiciones y van a un paro el día de mañana, pero creo que no haber parado hoy es funcional al gobierno, porque hoy hubiera sido un paro contundente, hubiera sido un paro general si la UTA hubiera adherido con la capacidad de paro que tiene. Por eso creo que lamentablemente ha sido funcional el gobierno en este caso, esperemos que mañana puedan solucionar sus problemas, pero es como decís vos, no es la UTA del Bocha Palacio, no es la UTA del Bocha Palacio referente del MTA, un dirigente importantísimo en la historia de los sindicatos del transporte argentino. Bueno, esta es otra conducción. Es un mensaje, Edgardo, de quiénes quedan en la historia, ¿no? Quedan en la historia los que luchan. No, por supuesto, y el Bocha ha sido uno de esos, ¿no? Uno de los que ha luchado, solo tuve como un referente importante en esa etapa donde se luchó contra el menemismo, contra las privatizaciones, contra el esguace del Estado. Bueno, son los que marcan la historia, los que quedan en los libros, de alguna manera quedan en la memoria de los trabajadores de sus sindicatos, y después están los otros, ¿no? Los otros dirigentes que... Porque la gente a veces confunde. Los sindicatos no son malos, pueden ser buenos o malos dirigentes, podemos ser buenos o malos, pero el sindicato es la mejor herramienta que tiene un trabajador para defender de los abusos y para defender sus condiciones y sus derechos. Pero a veces, por dirigentes como algunos, nos meten a todos en la misma bolsa, y yo siempre digo, no todos somos iguales, no todos actuamos de la misma manera, no todos tomamos las mismas decisiones y tenemos la misma actitud para encarar los conflictos. Pero bueno, eso es una determinación que tienen los afiliados de cada organización, y cada organización cuando hay elecciones sabe qué es lo que tiene que hacer. Edgardo, ¿cómo estás? Acá te saludo a Leila. Hola, Leila. Te quería preguntar por el dictamen de mayoría que consiguió el Gobierno Nacional en el Congreso para avanzar con la privatización de Aerolíneas. Hay que decir que también se consiguió ese dictamen gracias a que el bloque de Pichetto también presentó un dictamen de minoría que propone la privatización de Aerolíneas, pero que el Estado conserve el 51% de las acciones. ¿Cómo viste esa discusión y qué expectativas hay de lo que sucede en el Congreso con Aerolíneas Argentinas? Bueno, lo primero que yo quiero destacar de esa discusión, que no fue una discusión, porque primero la señora esta, Judith, acusó a los trabajadores de Aerolíneas de Ñoquis. Ser ñoqui o es un delito o es una contravención, pero no es gratis. Yo le diría que vaya a la justicia y denuncie todos los ñoquis que hay, y si no, que le exija al señor Lombardo que le dé la lista de los ñoquis que supuestamente dice que hay en la empresa. Yo no conozco ninguno y tengo muchísimos años en la empresa. Ahora, ese dictamen, el proyecto que presenta Lombardi, que no siquiera tuvo argumentos válidos para defenderlo, lo defendió actuando en favor de las empresas bajo costo, justo en el mismo momento que en Mendoza había un escándalo porque una bajo costo dejó a los hinchas de River que venían al partido, los dejó abajo un escándalo. El día antes de ayer fue lo mismo. Eso fue increíble. Al mismo tiempo que estaban discutiendo privatizar aerolíneas, los de River estaban, imaginate, aparte vos tenés entrada comprada para venir a ver la semifinal y te dejan varado en el aeropuerto de Plumerillo, fue esto con JetSmart. Exacto, con JetSmart, pero antes de ayer pasó con Flybondi en Neuquén también. Y todos los días todo pasa eso. Y estos señores defienden este proyecto. Ayer Lombardi no tuvo un solo argumento para defender la privatización de aerolíneas. Y lo más lamentable, nosotros tuvimos dos compañeros que fueron a exponer a defender la postura nuestra. Hubo compañeros de todos los gremios, trabajadores, no había dirigentes. Y lo más lamentable es que después de que hablaron se fueron. Y hubo una falta de respeto tal a todos los que estaban, porque ahí tenían información que les podía haber servido a ellos, hasta para usar argumentos para ellos en el mismo proyecto. Sin embargo, como decimos habitualmente, se cagaron en todo y se fueron, se levantaron de la mesa y no dieron el debate. Bueno, esa es la democracia que quieren imponer, ¿no? El no debate, de impongo esto, impongo estas ideas, y después de alguna manera el gobierno arregla a los gobernadores, arregla a los diputados y senadores de manera no santa, y tienen los votos que tienen para las leyes que han tenido como la reforma por el tema de la universidad o por el tema de los jubilados. Y lo mismo van a querer hacer con Aerolíneas. Yo me preocupa mucho, ayer, entre los expositores había secretario de Turismo de las provincias del interior del país, y eso sí tiene claro realmente lo que implica que desaparezca Aerolíneas. Nadie va a ir a volar a una provincia que no es rentable. Hace unas semanas atrás, la provincia de San Juan firmó un subsidio con la empresa Flybondi por 900.000 dólares para que vuele todos los días y ya le canceló la mitad de los vuelos a la provincia. Son lamentables. Así que el dictamen avanzó, obviamente se sabía que iba a avanzar, pero no hay debate, no hay discusión, no hay fundamentos para privatizar Aerolíneas hoy, pero bueno, es parte de todo un paquete, es parte de todo un negocio, todos quieren... Yo creo que Aerolíneas no va a ser fácil privatizarla porque no es negocio que venga alguien a comprarla, ya que la desregulación que hizo el gobierno es tan salvaje que permite que cualquier empresa venga con 10 aviones y puede volar en cualquier parte del país. De hecho, Jetmar ya está volando con aviones de matrícula chilena que no están basados en la Argentina y está volando dentro del país. Con lo cual, ¿quién va a comprar una empresa de 10.000 trabajadores, 84 aviones, una estructura gigante de talleres de mantenimiento cuando pueda hacerlo volando con 10 aviones con otra matrícula? Más que privatizarla, Edgardo, como en los 90 sería desguazarla. Exactamente. Nosotros queremos que apuntan a eso, al desguace de sectores importantes como cargas, simuladores, mantenimiento, el tema de sistema. Hay muchos sectores que son rentables y hay muchos interesados. Por ejemplo, los hangares, mantenimiento. Los directivos de América Nacional estuvieron recorriendo hace un par de semanas el lugar, mostrando mucho interés en lo que se llama el Hangar 5, que es el hangar más grande de Latinoamérica y que tendrían la posibilidad de hacer su mantenimiento acá con mano de obra muy barata, teniendo en cuenta los salarios que está pagando Aerolíneas hoy, que estamos en más de un 80% desfasado con respecto a la inflación. O sea, todo apunta a un negocio, al negocio de los amigos, como siempre. Y ayer, la frutilla del postre, Aerolíneas designó vicepresidente a este señor que era el secretario parlamentario, Omar de Marci, mendocino, del Partido Demócrata, pero últimamente la libertad avanza. Y nosotros ya lo conocemos a de Marci porque en la época de Marci cuando él era intendente de Luján de Cuyo, por eso viene a privatizar la empresa porque le conviene lo privado, Antonio Mata, el dueño de Marci, le daba pasajes gratis, le daba alojamiento en el Hilton, le dio varias estadías en Europa, en Río de Janeiro, en los vuelos a Mendoza para él y para toda su familia, no sabemos en carácter de qué, pero viajaba gratis con Marci y ahora viene a ser vicepresidente de Aerolíneas. Bueno, esos son los tipos de funcionarios que tiene este gobierno. Quiero ver qué va a decir cuando le planteemos nosotros esta situación de que venía a volar gratis con Marzán y es uno de los que cuestiona también los supuestos privilegios que dicen que tenemos los trabajadores aeronáuticos. Que es escenario complejo, por eso la importancia del paro de hoy, aunque cuando uno mira el Congreso de la Nación realmente no tiene mucha expectativa, salvo que se logre una movilización importante para buscar frenar todo lo posible la destrucción que está en curso, porque cuando uno abre las noticias encuentra que ahora quieren entregar Metrogas, es decir, es todo muy rápido, es una destrucción muy acelerada. Metrogas, el Belgrano Cargas también, que desde que se había recuperado ha tenido una recuperación importante con el traslado de mercadería, no recuerdo en este momento qué cantidad de toneladas por año, pero ha sido importante y también quieren hacer un negocio. Todo es negocio, es entrega de soberanía, es entrega de los recursos en beneficio de las grandes multinacionales del mundo y del poder económico argentino que hoy está manejando el país. Un reseteo. Mi ley es un títere de los grupos económicos argentinos, que a la vez también en algunos casos son grupos multinacionales. Un reseteo, de hecho ayer habló Paolo Roca, y lo que pidió es que saquen el cepo, es decir, anda con apoyos, también con críticas, y también pide protección ante China, como para tener en cuenta el desarrollo de ciertos grupos que se dicen locales. Hoy va a haber una conferencia de prensa a las 2 de la tarde, en Piedra 720, se van a estar reuniendo ustedes los dirigentes de la Mesa del Transporte, seguramente viendo cómo se sigue, se van a reunir antes, cómo es el cronograma de hoy. No, nos vamos a reunir a esa hora, a ver una conferencia de prensa, informando los resultados desde nuestro punto de vista del paro, y a partir de ahí sí nos reuniremos para ver cómo seguimos de acá en adelante, y me parece que tenemos que hacer una convocatoria mucho más amplia que supere esta Mesa del Transporte que sirvió para este momento, pero me parece que la convocatoria tiene que ser mayor, tiene que abarcar la mayor cantidad de organizaciones sindicales y sociales para enfrentar a este gobierno que viene por todo. Finalmente, Edgardo, ¿cómo estás viendo el debate de la dirigencia política? El otro día Pablo Viro nos decía, veo que la dirigencia profesional está en Narnia, decía él, pues están discutiendo internas, discutiendo las listas del año que viene, cuando uno no sabe cómo sigue esto y a qué ritmo. ¿Cómo estás viendo vos, que sos también parte de la CTA? Bueno, nosotros también es un análisis que hicimos en la CTA la semana pasada, es como que hay dirigentes que no están viendo la realidad y lo mal que lo está pasando la gente. Dirigentes cercanos, dirigentes del campo popular, que uno cree que tienen otra visión, pero por ejemplo hoy en la situación del PJ, que si bien hay que normalizarlo, hay que elegir autoridades, me parece que se le da mucho debate, mucho tiempo a eso cuando la gente le está pasando mal de verdad, y me parece que las prioridades y las necesidades del pueblo son otras, y el partido judicialista que se normalice cuando sea el momento, pero me parece que muchos de los dirigentes, son muy pocos, tendrían que estar dando la pelea al gobierno, enfrentando al gobierno. A mí me gustaría, por ejemplo, saber dónde está nuestro candidato a presidente, dónde está Sergio Massa, que de hace 10 meses que no se lo ve por ningún lado, y él debería haberse convertido en una voz de la oposición, teniendo en cuenta que fue el segundo más votado, y es por el que pusimos toda la ficha, más allá de que estuviéramos o no de acuerdo, es el que apostamos, y hace 10 meses que no se lo escucha. Eso me parece preocupante, porque creo que si hoy la gente no está en la calle haciendo valer su reclamo, es porque nota que no hay una conducción política o un liderazgo que permita avanzar y salir todos juntos a la calle. Hoy en la calle están algunos movimientos sociales, y estamos los sindicatos nada más, y nos están pegando por todos lados, pero la clase política no se la ha visto aparecer mucho en los últimos meses, salvo con todas las excepciones, que son siempre las mismas, pero nadie sale a enfrentar seriamente al gobierno, y muchos de los que estaban de este lado hoy son más oficialistas que nadie. Vos recién lo decías, ¿no? Pichetto presentó un proyecto en minoría para una aerolínea con el 51%, pero tampoco ha salido a cuestionar mucho, salvo un par de cuestiones, y lo que ha hecho Pichetto es cuestionar más que nada el manejo de la Cámara de Diputados. No se ha opuesto a los grandes proyectos en general. Tiene muchos altibajos, y hoy lo quieren mostrar como un referente. Por eso digo, preocupado por la falta de conducción política, preocupado porque, como decía Pablo, estaban en Narnia, hay una realidad que la gente, que me parece que los exigentes están muy lejos de la gente en este momento, y es parte de lo que está pasando, tiene que ver con eso, ¿no? La falta de acercamiento de los políticos a la gente, al pueblo, que es el lugar donde deberían estar, y me parece que están bastante alejados de eso. Edgardo, te mandamos un fuerte abrazo, y hoy estaremos allí en la conferencia de prensa. Nos veremos ahí. Gracias por el tiempo, como siempre. Un abrazo. Edgardo Llano, titular del Sindicato de Aeronáuticos, APA, que está en la CTA de los trabajadores, hoy en unidad junto a la CTA Autónoma. Van a haber diferentes movidas en el día de hoy.